Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy, con esta serie que estamos haciendo de las leyes biológicas, hoy vamos con la cuarta ley. La cuarta ley se me hizo la favorita en los últimos años, y ya van a saber por qué. La cuarta ley se refiere a la participación de los gérmenes en los programas biológicos. ¿Esos bichos malos? ¿Esos bichos que hay que tenerles cuidado, que nos atacan? ¿Pero será así que nos atacan? Entonces, hay que contar un poco de historia. La historia es que los gérmenes, hongos, bacterias, micobacterias, y los famosos bichitos de los últimos años, están presentes en los procesos llamados enfermedad. Pero yo les pregunto, ¿no será los bomberos en los incendios? Los bomberos, que uno cree que, va, sabe, que vienen a acudir cuando hay un incendio a apagar el fuego. Entonces, ¿qué si esos gérmenes que vemos en relación a las enfermedades no son la causa, sino aparecen como consecuencia? De vuelta, Hammer se dio cuenta, así como les conté en la tercera ley, que en cada capa embriológica tenemos distintos albañiles, sería, distintos ayudantes. En las capas más antiguas de nuestro cuerpo están los gérmenes más viejos, como hongos y micobacterias, y en las capas más modernas, las bacterias y los famosos virus. Estos bichitos, los últimos, que en realidad no son bichos, sino que son simplemente partículas, también aparecen como consecuencia en los procesos inflamatorios. Están presentes en el cuerpo de a miles de millones, igual que las bacterias. Se cree que más o menos uno o dos kilos de nuestro cuerpo o nuestro peso es gérmenes. Podemos seguir pensando que son los malos, sino que son ayudantes, simbiontes. Eso significa que cooperan con nosotros, evolucionamos junto con ellos. Entonces, esto no quiere decir que no sea necesario a veces tomar algún tipo de remedio, le hace antibiótico o algo, porque a veces el proceso inflamatorio es muy molesto y hay que ayudar a aliviarlo. Pero no pensando en que los gérmenes son los malos de la película. Si hubiéramos conocido esta ley, esta cuarta ley, lo que nos pasó en los últimos años no hubiese ocurrido. Porque cuando entendemos que cada bicho está en ese tejido porque fue reclutado para trabajar ahí, no te lo voy a pasar a vos. Solamente te lo voy a pasar si vos tenés el mismo incendio. Pero el incendio se produjo porque algo pasó, no porque yo te mandé el bombero. Entonces, imagínense lo que hubiera sido estos últimos tres años. No hubiera habido manera. Yo les prometo que censura mediante y tratando de no pisar el palito, voy a tratar de explicarles que en algún otro video futuro, que los contagios no son lo que nos dijeron. Claro que nos podemos enfermar todos juntos, pero porque nos prendimos fuego todos al mismo tiempo, por la percepción, por haber activado el mismo programa, y no porque el otro te presta el bombero. Así que agradezcamos que los gérmenes que tenemos nos ayudan a digerir, nos ayudan en los procesos, eventualmente nos protegen. Son parte nuestra. Somos un zoológico, somos un ecosistema. Como el ecosistema que hay en una plaza, en un bosque, en tu jardín. No hay malos y buenos. Claro que hay insectos que se comen a las plantas muertas, a los animales muertos, pero no son los que mataron a la planta o mataron al animal. Así que gracias a este conocimiento, que no solo viene de las cinco leyes, sino también hay otros científicos que llegaron a esta misma conclusión, podemos vivir en paz, podemos vivir sin miedo, podemos estar abrazándonos, podemos estar respirando como corresponde, y buscando otras estrategias para ayudar a que todos estén mejor. Hay estrategias que claramente no funcionan, porque por más que sigamos esa estrategia, y vemos que no funcionan, y me refiero a estas cosas, obliga a que repensemos la situación, obliga a que reveamos qué es lo que venimos arrastrando, cuál dogma, y así, como una bajada de línea casi como vertical desde los que están en teoría arriba. Y hoy es hora de revisar, es hora de repensar, pero los bichos son no ayudantes, son simbiontes, y cada vez que aparece un bicho, cuando hay estar en conjunto con algún síntoma en nuestro cuerpo, en vez de pensar que el bicho es el malo, pensá quién hizo que el bicho aparezca ahí. Y es tu propio cerebro, tu cuerpo, y tu instinto de supervivencia. Bueno, gracias por estar, nos vemos en la quinta, no te pierdas la primera, la segunda y la tercera, que ya están en el canal, gracias, y por una medicina mejor, por un cambio de paradigma, y para que vos seas protagonista, depende de vos cambiar el modelo. Y gracias, seguí el canal, activá la campanita, así no te perdés nuevos videos, y estamos juntos en el cambio. Gracias.